El Sodre presenta a la Orquesta Sinfónica Nacional en Brahms y Wagner, un recorrido bajo la batuta de Nicolás Raus por las apasionadas y profundas melodías del romanticismo alemán con obras emblemáticas de Brahms y Wagner comenzando con el concierto para piano número uno de Brahms su primera gran creación sinfónica que incluye la interpretación de la destacada pianista Sarah Davis Wechner y cerrando una selección de la mística ópera Parsifal de Wagner presentada en una adaptación creada por Henk de Blieger Brahms y Wagner, sábado 28 de octubre 20 horas en el Auditorio Nacional Adela Reta entradas a la venta en Ticantel y boleterías del Sodre Sodre, temporada 2023